Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo del club y como puedes ver hoy, bueno, el vídeo no va de la camiseta del equipo que tengo puesta. Realmente es una camiseta de versión bastante cool y bueno, decidí invertir en el Celta. De hecho, es la camiseta del primer equipo, la primera camiseta que vistió el Celta en toda su historia. Me parece una camiseta sencillamente impresionante y bueno, como no vamos a hablar del Celta, ni en esta camiseta ni en ese equipo. Vamos a hablar sobre Jordan Osorio, ya lo pudiste ver en el título del vídeo. Entonces, bueno, hablaremos sobre Osorio que de entrada y más adelante lo vamos a ver con estadísticas. En este caso, te voy a mostrar simplemente sus percentiles como defensa en el último año, en los últimos 365 días. No tanto la temporada pasada, no esta, sino el último año. Y voy a hablar un poco y voy a darte mi opinión de lo que creo yo que es Jordan Osorio. O sea, para mí, de entrada, te pido quédate y ya te lo diré. Pero bueno, hablando de Osorio tácticamente como jugador, con su soltura, con su manera de jugar, me parece que Osorio es un jugador absolutamente... A ver, Osorio es un gran jugador, o sea, es un gran central y es una de las suertes que tiene Venezuela hoy en día. John Chancellor estuvo ahí un tiempo, con las malas suertes, estuvo quizás en una mala época para el central que es. Tuvimos a un buen Vizcarrondo en sus épocas, tuvimos a un buen Sichero, bueno, por allá, Sichero más lateral. Pero, o sea, tuvimos centrales realmente interesantes y llegamos a la generación actual y a los zagueros actuales. Y nos encontramos, pues, con Jordan Osorio, que es un jugador ya, para mí, consolidado en el fútbol italiano. O sea, sí, juega en el Parma, que está en segunda división, pero, a ver, jugó un tiempo en serie con el Parma. Un Parma, además, en construcción. Es un equipo que resurgió tras una grave crisis financiera y que ahora, bueno, forma parte de nuevo del fútbol italiano, ¿no? Y del fútbol profesional. Y entre esos jugadores está Jordan Osorio. Jordan Osorio es un central que, sinceramente, tiene buenas estadísticas. O sea, es bueno dando pases, es bueno cubriendo, tacleando, quizás sufre mucho y genera, tiene una estadística que es grave para un defensa central, que es la de, que genera tiros tras sus errores. O sea, que sus errores terminan muchas veces en un tiro a puerta, que eso es algo, bueno, es algo bastante complicado contra un central, sobre todo en el fútbol moderno, en el que jugamos de salida, buscando el toque de los centrales, etcétera, etcétera. Pero, en el caso de Osorio, yo creo que es sencillamente algo complicado. O sea, no es fácil jugar a un fútbol tan táctico y riguroso como el italiano y tener esa soltura, ¿no? Entonces, fuera de eso y con la selección y con lo que trae, ¿no? De bagaje, cuando juega en Italia, yo creo que, mira, Osorio es un central muy bueno. O sea, especialmente muy bueno. Y es una suerte, quizás uno de los jugadores, y de los pilares más fuertes que tiene la Biotin, es un jugador que está en la Serie A, que está en un equipo que, bueno, está tratando de recuperarse para volver a la primera división, pero que juega un buen fútbol y un buen equipo. O sea, yo creo que Osorio, como central, es uno de los mejores jugadores que puede tener Venezuela y que ha tenido en los últimos años. Ha sufrido mucho en la defensa, pero ha sufrido mucho en conseguir una pareja. O sea, yo creo que en la actualidad Osorio ha conseguido una pareja. Y esa es Ferraresi. O sea, yo creo que Ferraresi se ha consolidado mucho como su pareja. También el mismo Wilker Ángel. O sea, la selección se ha convertido en su pareja natural. Y creo que eso es algo que le hacía mucha falta a Osorio. Yo creo que con Chancellor no llegó a tener esa incidencia, no llegó a tener esa decisión. Y creo que eso es algo que le costó, ¿no? Para al momento de generar una buena dupla que te pueda cubrir, ¿no? Y a la pareja, o sea, yo de Osorio realmente lo veo como uno de los mejores jugadores que tiene Venezuela actualmente. O sea, un jugador muy, muy sólido, como he dicho. Y que es una suerte contar para él, con él en la selección, a su vez, bueno, Wilker Ángel. O sea, Wilker Ángel es un jugador que siempre me ha parecido muy bueno. Pero que su vuelta, su progresión con el Aucas hizo que se convirtiera en un jugador aún mejor. Y juntar los Osorio y Wilker Ángel en consonancia y con mucha calidad. Hay un momento bueno de su carrera, lo que quiero decir. Hace que tengamos una pareja de centrales no perfecta, no idílica. Yo no creo que la defensa de la Binotinto sea perfecta. Es que no lo es. Pero creo que hay buenos elementos y hay jugadores. A ver, quizás nuestro jugador más... Esta posición más débil es el lateral izquierdo en cuanto a defensa. Sin embargo, está cubierto por un buen lateral. Pero, bueno, no hay un recambio para Miguel Navarro, ¿no? Pero el caso es que la defensa de Venezuela está muy bien compuesta. Yo creo que hay dos muy buenos centrales. Osorio es un central ya con mucha experiencia en Italia. O sea, lo he dicho. Y Wilker Ángel es un central que ha venido creciendo. Y que, bueno, en los partidos se le vio muy sólido. Yo sinceramente creo que es lo más positivo que tiene Venezuela en la actualidad. O sea, en tener una dupla de centrales fijas. Una dupla centrales que ya se conoce, que está en un buen nivel, que está en buenas ligas. O sea, está en la Serie B, perfecto. Pero igual sigue estando en una muy buena liga. Y en un equipo que yo creo que está en reconstrucción. O sea, que puede volver a la Serie A en cualquier despiste, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hablar de Osorio. O sea, yo creo que es un jugador en el que no se despunta mucho los focos. Que está siendo un poco menospreciado. Pero que viéndolo jugar y viendo su incidencia, su efectividad en el campo. Quizás falla mucho con los errores. Pero en la actualidad la mayoría de los centrales son pocos. Y son súper dotados ya los que no fallan en la salida. Y yo creo que es importante que Venezuela tenga y cuente con Osorio. Que es un central moderno. Y eso es algo que muchos equipos adolecen. Lo que quisieran. Y nosotros teniendo un zaguero como Osorio. Estamos más que cubiertos por muchos años. Ya que, bueno, Chancellor, Vizcarrondo. Que son los ejemplos más claros de central. Bueno, el mismo Morevieta en su época. Andrés Túnez. Eran jugadores que carecían de ese toque. Y que quizás les costaba más jugar. Comparación a Osorio. Que es un jugador mucho más estable. Mucho más limpio con el balón en los pies. Y que en definitiva es un gran central. Yo, por mi parte, te invito ya en este momento del video a que te suscribas. A que me dejes tu like. Y sobre todo, a que me dejes tu comentario. ¿Qué piensas tú sobre yo a Osorio? ¿Crees que su figura en el esqueleto vinotinto es relevante? ¿O no? ¿Crees que debe haber algún central que es mejor que él? ¿O crees que lo que Ferraresi y Ferro entren con un mejor nivel? Yo creo que no hay... ¿Crees que no hay efecto para... ¿O no hay cabida para Osorio? Déjame en los comentarios y te espero. Hablemos sobre Osorio. Bueno, ya por mi parte lo he dicho. Ya listo este video. Y nos vemos en otro video más. Que bueno, que esto es todos los días. Y nos vemos en otro video mañana. Con otro jugador interesante. Con otra premisa interesante. Y con más historias sobre fútbol que contar.